Lorenzo ahí cerquita con 50, el superclásico aquí en el Murmental fue para Boca. Y si hay que empezar a buscar medios para justificar la victoria de Boca, está sustentada en un muy buen primer tiempo, con Lodeiro, con Tevez como sociedad, con Palacio, y por supuesto después en haber resistido ante un River, mientras vemos los festejos, que hoy fue inoperante. ¿Puedo? Puedo, puedo. Bueno, puedo ahora sí porque fue el Cata Díaz a decirle algo. A ver, Carlitos, Carlos, hace 11 años que no jugabas en esta cancha, hacía un tiempo largo, ¿cómo lo viviste? Y además con un triunfo. Sí, la verdad que emocionante, estos chicos se lo merecen, y volvió toda la normalidad. Esto significa que además Boca se recuperó rápido de San Lorenzo porque te extrañaron, fue derrota y hoy volviste otra vez para un triunfo. Sí, no me extrañaron, yo creo que hicieron un buen partido, tuvimos mala suerte, pero creo que estos chicos el otro día hicieron un gran partido contra San Lorenzo, solamente que en el fútbol hay que meterla y eso la metieron, nada más. ¿Con esto tienen el envión para el campeonato? Yo creo que sí, yo creo que sí, a ganar acá no es fácil y creo que la personalidad de todos los chicos, como dije recién, volvió toda la normalidad. ¿Era la cuenta pendiente de Boca? Sí, ganamos a la Boca, por eso digo que volvió toda la normalidad. Carlitos Tevez. Bueno, Agustín, Orión, Sebastián y Diego decían que había sido la figura, la gente eligió a la torre, a la torre, mirá, mirá, Lodeiro, tuviste tapadas muy, pero muy importantes. Es difícil, mirá, para que me alijan figuras, es complicado, pero bueno, nada, de una semana a otra cambia todo, se dicen muchas cosas, buenas, malas, críticas, buenas, malas, esto es muy largo, falta mucho, a ver, se puede ganar, se puede perder, creo que nosotros habíamos hecho un buen partido, pero bueno, después las críticas hay que ver de dónde vienen también. ¿Es una cuota pendiente o tenían una cuota pendiente con River o no? No, ya lo habíamos ganado en el torneo, le ganamos las dos veces en el torneo, ellos ganaron la Copa, el último partido, como todos saben, fue mucho lío, cuestiones que pasaron, veremos si esto nos sirve, quedamos en la punta, queda un partido menos, la verdad que jugamos, creo, un muy buen partido el primer tiempo, en el segundo River con los cambios también nos presionó arriba. ¿La más complicada cuál fue? Pero tampoco tuvieron, creo yo, tantas situaciones, fue un partido peleado como los que siguieron siempre, la serie de las Copas y en el torneo, obviamente contentos porque ganamos, y obviamente también por toda la gente que nos vino a apoyar, por toda la gente que siempre está de boca, que es incondicional. ¿Por si o por no, ganaron bien? Yo creo que sí, sí, creo que sí, aparte estos partidos se definen por detalles como se definieron los anteriores, hoy nos tocó a nosotros. Gracias. A ver, puedo con la figura de este partido, con el goleador de este partido, con Nicolás Lodeiro, a ver, le entraste con todo el pie, le pegaste con toda la bronca del mundo a la pelota. Sí, primero agradecer a la gente por haber votado, la verdad que le pegué con una rabia, le pegué con toda mi alma y por suerte pudo entrar. Qué lindo el fútbol, ¿no? Porque no te había tocado salir como titular, una desgracia de Gago, hace que entres y que tengas la suerte de marcar este tanto que es tan importante para Boca, por lo que Boca necesitaba esta victoria. Sí, no hay que bajar nunca los brazos, yo tenía, la verdad, tenía muchas ganas de jugar este partido como todos mis compañeros, no es lindo entrar de esa manera porque la verdad, Fede es un jugador importante para nosotros y que se haya lesionado, no me gusta, pero traté de aprovechar mi oportunidad y bueno, se me dio y bueno, agradecido a mi compañero por el apoyo. A ver, Nico, este gol y esta victoria, ¿se puede poner dentro de lo más importante en el podio o de lo más importante que te pasó en el fútbol? Sí, sin duda, recién lo dije, me tocó jugar un clásico en Uruguay y convertir también, eso fue algo muy lindo y sin duda que hoy también es un gol muy importante, por todo lo que significa un Boca-River a nivel mundial, creo que hacer un gol en este partido creo que hoy no me voy a olvidar más y va a ser algo de las cosas más importantes de mi vida. Bueno, recuperaron la punta, están solos en la punta, quedan 6 partidos, ¿hay que jugarlos como hoy, todos con los dientes apretados? Sí, nosotros sabemos que todos los partidos que nos quedan de ahora en más son todos como este o más difícil, por ahí parece una frase hecha, pero son todas finales, la verdad, nosotros necesitamos los 3 puntos de acá al final y bueno, el próximo partido ya a jugar de la misma manera. Bueno, Nico, no te lo vas a olvidar nunca, por el gol, porque le ganaron a River y porque la gente te eligió como la figura del partido. Bueno, muchas gracias, dejame aprovechar a mandar un abrazo grande a toda la gente del barrio Jardín, en Paisandú, mi ciudad, mi familia que me está mirando, en especial a Micaela, mi señora y a mi hijo Leandro que nació y la verdad que vino con un pan abajo, gracias a todos ellos por el apoyo. Suerte amigo. No, por favor. Ahí está Valodeiro, para la gente la figura del partido, aunque Orión me parece que ha sido trascendental en la victoria de Boca 1 a 0 frente a River Play, con dos tapadas, sobre todo la de Alario, ¿no? ¿Primer tiempo? La del segundo tiempo, cabezazo de Alario, bueno, tuvo dos de Alario en el primer tiempo, pero me parece que la del segundo tiempo fue espectacular. Sí, pero a Lodeiro le dio a Boca, ¿cómo se van encadenando a veces los acontecimientos? Se lesiona a Gago en la primera jugada y entra Lodeiro a sustituirlo y fue una de las grandes figuras del partido. Ha ganado Boca 1 a 0, este superclásico del fútbol argentino, en un campeonato donde empiezan a cortarse, por lo menos es lo que parece. Boca y San Lorenzo, aunque Racing también tiene un partido pendiente y Rosario Central aparece con 46. Se retira el público de River, aquí tenemos la tabla, observen el campeonato. Boca recupera la punta que había perdido hace una semana, con 52. San Lorenzo, que perdió frente a Huracán, queda con 50. Central empató el clásico y Central en la última fecha va a recibir a Boca, aunque todavía falta para eso, aparece con 46. Racing tiene 43, pero le está ganando el partido a Godel Cruz de Mendoza, suspendido por los incidentes, 1 a 0. River se queda con 41 y tiene un partido pendiente frente a Defensa y Justicia. ¿Cómo cambia? Lo decía recién un protagonista, semana a semana creo que Orión, porque seguramente Bentancur hace unos días, Boca se fue desalentado por el resultado y ahora vuelve a estar en la punta. Y el deportista en sí tiene que ir conviviendo con todo esto, sabiendo que es héroe huillano permanentemente. El gol que define el partido, Diego, el gol que define el Superclásico. Sí, y la conexión Tevez-Lodeiro. Primero la recuperación en el campo de Boca. Le dio sus frutos durante todo el partido en ese primer tiempo. El despeje de una de las buenas figuras también, Tobio, Catadías, Boca. Si hablamos de defender, los mediocampistas y los defensores se exhibieron en el segundo tiempo. Pase largo para Palacio, esto estaba dentro de la planificación. Palacio allí como... Entre los defensores de River, picando, desmarcándose en largo. No hay offside cuando pone el pase paralelo para Tevez. El arquero hace una buena acción, Barobero le interpreta bien la gambeta hacia afuera, se frena. No se la juega del todo, tapa el arco, pero no va a buscarlo al hombre. Se evita el penal, pero después, siguiendo el itinerario de la jugada, Lodeiro le cae la pelota en el pie, le impacta de una forma espectacular. Nos vamos, una jornada más, un nuevo clásico del fútbol argentino. Un placer, Diego. Abrazo grande a todos, chau. La victoria ha sido para Boca, que vuelve a ser puntero del campeonato. Le ha ganado a River con gol de Lodeiro, por 1 a 0. Que tengan ustedes una muy buena noche. Hasta pronto. La victoria ha sido para Boca, que vuelve a ser puntero del campeonato. La victoria ha sido para Boca, que vuelve a ser puntero del campeonato.